71 días sin Loan y una madre que tiene un nudo en el corazón. Está en el lugar a donde lo vieron al nene por última vez. Es María, que fue por primera vez al Naranjal. Santiago, hola. Luis, ¿cómo estás? Buen mediodía. 71 días sin Loan, más de 10 semanas. Ayer se cumplieron esas 10 semanas sin saber nada de Loan. También que vino al Naranjal desde la casa de su abuela. Y después de ahí, nada más se supo de él. Y desde aquel 13, 14 de junio, María no había vuelto. No le había... El alma no se lo permitía. Su fuerza le daba para seguir buscándolo, pero no le alcanzaba para venir y animarse a venir hasta acá. Pero hoy te levantaste y dijiste, bueno, tengo que volver. ¿Cómo fue venir, María? Sí, sí, sí. Hoy vine, me invitaron para venir a este lado y dije, no puede decir que no. Así que vine 71 días, mirá, no tenemos ninguna respuesta de Loan. Así que vine a hacer una recorrida por ahí para ubicarnos, viste, para sacar las cuentas, por dónde, si Loan lo llevaron, por dónde le sacaron, por ahí hicimos algo para decir, bueno, mirá, por acá le sacaron. Buscando alternativas, hipótesis, posibilidades de por dónde se lo pueden haber llevado. Exactamente, por dónde hubiese llevado a Loan. Así que, mirá, no puede ser que, como le decimos siempre, 71, ¿cómo no vamos a tener una respuesta? Solamente la respuesta que tenemos es la parte de las zapatillas y otra cosa. ¿Y las medias? ¿Dónde están las medias? Loan tiene una media, tiene las medias, Loan, así, supuestamente, si, bueno, un nene, ya fuimos, ya sabemos que las zapatillas fue plantada, un nene, Loan tenía 19 kilos, él lo va a hundir, esa cantidad de hundida de las zapatillas, o si se hundió con él, ¿dónde están las medias? Él tiene media, él tiene media. ¿Tienes muchas dudas? Él tiene, yo sé el color y todas las medias que tiene, así que, ese, me faltan las medias, me faltan las medias de él, así que, ese le voy a, voy a decir que, no puede ser que Loan, que fue perdido, que se perdió. Lamentablemente, yo también, acá, no conocía este camino, bueno, conocía antes, pero me olvidé todo, como hace mucho que ya no entro en este monte, ahora veo, la instancia de acá a Naranjal, Loan no va a venir solo, Loan no va a venir solo, si él no conoce el, más que no conoce el camino, se va a dar vuelta, Loan va a quedar ahí, va a estar llorando, gritando, y bueno, si, si Loan dijo, me voy, sé que papá, yo digo, ¿por qué lo que estaban ahí con él no le dice a otro, que estaba un más grandecito? Acompañale, acompañale, que vos sos más grande, o esperarnos, vamos, todo, porque Loan quiere ir. Claro, hoy, volviendo a recorrer el camino, tuviste mucho tiempo para ir pensando y analizando todas estas cosas, conociendo a tu hijo, esto que me decís, no se hubiese quedado, no hubiese vuelto caminando solo, se hubiese pedido ayuda, hubiese vuelto con José, con el papá. No, obvio, obvio, tengo a dos cuadras de mi casa la escuela, tengo a dos cuadras la casa de la escuela, él no camina de casa hasta la escuela, me dice, mami, upa, le alzo, y después le tengo que estar hablando para que se abaje, porque es pesado para mí, y le alzo, y va a estar caminando estas instancias de camino del Naranjal, no, Loan no puede caminar este, y es un camino directo, hace una doblada, pero todo entre monte, menos que va a venir Loan, porque él va a tener miedo. Claro. Bueno, Luis, me parece que también es importante para empezar a pensar un poco más, más allá de los sentimientos de María, de animarse, de volver a este lugar, pero también para empezar a pensar estas cosas que dice, es imposible que Loan haya vuelto solo, que se haya animado a caminar, que quede al colegio y pide upa, estas distancias que está recordando y rememorando de nuevo María, van tratando también de ayudar en el avance de la causa, que la semana que viene puede llegar a tener algunas novedades, sobre todo con la situación procesal de algunos de sus involucrados, y con la nueva ampliación de la indagatoria de Antonio Benítez. Exacto. Bueno, un abrazo para ambos papás, un beso para la mamá, y nos seguimos viendo, Santiago.